Música 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 Y logras que mil suspiros te puedan soltar Por donde quiera que pasas haces sonreír Te tienes siempre al mundo enfrente de ti Escribes poemas, canciones que hablan del amor Y tienes en mil pedazos tu corazón Dime que es lo que pasa porque estas asi Quien fue el que te hizo daño y te hizo sufrir Déjame curar tus heridas Deja que te sane el corazon Música Yo se que estoy loco y perdí la razón Me tienes enamorado y sin ilusión Déjame curar tus heridas Deja que te sane el corazon Música Música Yo se que estoy loco y perdí la razón Por eso también sufro una decepción Música Música Déjame curar tus heridas Deja que te sane el corazon Deja que te sane el corazon Música Deja que te sane el corazon Yo sé que estoy loco y perdí la razón, pues yo también sufro una decepción Yo sé que estoy loco y perdí la razón, pues yo también sufro una decepción Gracias por ver el video